¡Ey! 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 ¿Dónde están los latinos en la casa? ¡Ey! 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 Miren que vamos a tirar algo que es Electropunta, esto es punta Vamos a ver Esto es música catracho, mi gente Volumen, volumen Las noches jóvenes apenas comenzaron Yo tengo un rojo Digo a hacer volar mi imaginación Vete a tu piel Me des multicolores de hanimamiento Cuando se mueve Cuando se mueve Cuando que mueve Aunque el que frío Digo a hacer detraubles Digo a hacer detraso del party, baby Me haces perder, edad Me haces perder, edad ¡Suscríbete al canal!